Sabio espejo consejero, saber quién es la más hermosa quien se puede ser demasiado bella La belleza física, esa caprichosa combinación de características que nadie realmente entiende muy bien ¿Por qué algunas cosas y algunas personas nos resultan más agradables a la vista que otras? Todos los seres humanos quisiéramos ser más bellos, es una forma más de buscar aceptación Por eso nos matamos haciendo ejercicio, usando cremas y los mejores trapitos que podemos comprar Pero hagamos lo que hagamos siempre habrá alguien que sea más hermoso, más estético, más perfecto A menos que uno sea Bárbara Mori Bárbara Mori Bárbara Mori Ochoa, nace en Uruguay en 1978 Su ascendencia japonesa, enormes ojos verdes y cabello chino Crean una extraña mezcla que con el tiempo se convertiría en una belleza espectacular Al verla en los comerciales, antes de que entrara en la actuación, ya verla en los comerciales decíamos ¡Ay, mira qué guapa, guay! Incluso ya desde niña había una latente modelo en Bárbara La chiquita era así de, te miraba y, o sea, no hablaba, pero una sonrisa, una cosa que decías ¡Ay, esta cosita me la como, ¿no? ¡Qué cosa tan preciosa! Era como que la, la, la de los ojos verdes O sea, tenía el pelo chino, 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 como un pelirrojón Ese inocente coquetería hizo que Bárbara tuviera su primera sesión de fotos Cuando era apenas una niña El primer recuerdo que tengo es que la estaban filmando en la playa Y ella pensaba que era una foto, entonces se ponía una flor en la oreja y decía ¡Dale! ¡Tómala! Y le decían, pero no, Bárbara, si te estamos grabando ¡No! ¡Tómala! Una infancia difícil porque los Mori nunca estuvieron suficiente tiempo en el mismo lugar como para echar raíces Pero para los hijos del matrimonio Mori, Bárbara, Kenia y Quintaró Eso era la realidad, un juego de niños Fue muy loco porque desde chavitos, o sea, por lo que me contaban Desde que tenía yo como dos años nos vinimos a México la primera vez Luego regreso a Uruguay y así estuvimos yendo y viniendo toda mi infancia Y la última vez que yo llegué a México tenía 12 años, ya nos quedamos aquí Mi papá regresó a Uruguay en algún momento y luego se vino otra vez Pero yo a los 12 años ya me quedé aquí Parece ser que el padre de Bárbara Mori es una persona de espíritu gitano nómada ¿Por qué tantos viajes? Pues yo creo que mi papá como que nunca, este... Como que no se sentía bien allá y como que sentía que no lo iba a hacer allá Entonces se venía a México pensando que lo iba a hacer aquí Y así como que estuvo yendo y viniendo Más que nada por mi padre Fíjate que mi familia, mi abuelita era compositora, ¿no? Mi mamá es pintora Mi papá, este... es un señor de negocios Pero pues digamos que en su juventud tocaba la guitarra Y viajaba por Europa y muy bohemio Mi papá pues en su juventud estuvo viajando y conociendo Europa Con su guitarra en la mano y cantando en los bares Esa forma de ser del señor Mori se transmitió a los hijos Influenciados también, como ya lo dijo Kenia, por el lado de la madre Era prácticamente imposible que Bárbara y sus hermanos no se dedicaran al arte Mi mamá pinta y pinta increíble Entonces viene artista por ahí Mi hermano es cantante, canta maravilloso Mi hermano es actriz, o sea, como que sí Pero quizá la más importante herencia de sus padres No fue solo la llamada venia artística Sino el hacer de los tres hermanos, y particularmente de Bárbara Artistas comprometidos A lo largo de su carrera, Bárbara Mori ha tomado decisiones difíciles Como el abandonar la televisión para dedicarse por completo al cine Un suicidio artístico en los medios mexicanos Tan acostumbrados a la fama efímera de la telenovela Como que siempre está vigente el rollo de las telenovelas Yo creo que lo que aspiras, lo que más quieres hacer Es hacer proyectos que tengan profundidad, que tengan fondo Y eso te lo da el cine El cine de repente se ha vuelto para los actores últimamente Una caja que quieren todos experimentar Porque afortunadamente en este país cada vez se hace más y mejor cine Y que ojalá se siga haciendo La televisión te da la popularidad El teatro te da la experiencia Y el cine te da la historia El cine es un medio ingrato Aunque hoy en día experimenta un boom importante en nuestro país En verdad que hay que saber apretarse el cinturón Y sobre todo estar dispuesto a jugársela Para poder vivir dedicándose exclusivamente al cine Digamos que la televisión es un medio Si haces una telenovela Pues estás todos los días a la misma hora en la casa Y tú vas siguiendo esa historia Y te conviertes en parte de la vida de esa persona De qué manera Pero esa penetración dura muy poco A menos que hablemos de Catalina Acril El personaje más trascendental en la historia de la telenovela mexicana Después de un rato El público olvida Si Alejandro rechazó la corona Alguien pagará por ello De repente dejar el confort que te da la televisión Porque eres famoso Porque te pagan Porque te va bien Dejas ese confort Para entrar a otro reto Que significa a ver cómo me va Porque de pronto De una película a otra O de que te sale otra O de que te proponen otro guión O de que el guión te haya gustado Pues es un tiempo largo Pero ¿Cómo llegó Bárbara Mori a esa decisión? La historia tiene que ver con cierto desencanto Con el mundo de las telenovelas Y sobre todo con su eterno lastre Los programas de chismes En realidad no me gusta ser parte de ello Porque no me gusta lo que veo en la televisión Esta telenovela nueva, rubí, tan esperada De este lado, ya estoy de este lado Me siento feliz No soy muy partidaria de De este tipo de programas Y de Bárbara se han dicho muchas cosas Pero ante falta de argumentos Todo se ha reducido justamente a eso Chismes Hay quienes dicen que los famosos Deben procurar aparecer En los programas de chismes Para mantenerse vigentes Le di una familia ¿Me entiendes? La agarré de la mano Y le dije Levanta la cara Ah, qué bárbaro Qué cosas está diciendo Como que se fue Sin embargo, Bárbara Mori Se ha mantenido al margen De este tipo de situaciones Y el público la sigue teniendo Como una de sus consentidas Lo que pasa es que Ella ha tenido chance De demostrar Que no nada más es bonita Si no se le hubiera dado la oportunidad Y nada más la hubieran visto Como modelo O algo así Entonces se vería de esa manera Pero como la gente Toda la gente que haya Trabajado con ella La respeta y la admira Bárbara Mori Bárbara Mori nació en Uruguay Y desde muy niña Demostró una gran coquetería Y vocación para la actuación Y el modelaje Las constantes mudanzas Entre México Y su país de origen Crearon algo de confusión En la actriz Que hoy ha decidido Dedicarse de lleno A la vez es muy difícil Mundo del cine No puede dejarse de lado El efecto que El nunca estar suficiente tiempo En un mismo lugar Puede tener en la vida De un niño En el caso de Bárbara Mori Y sus hermanos Esto generó un cierto Grado de confusión Al no tener mucho en común Con los niños De ambos países O sea No era ni de aquí Ni de allá Era llegar a México Y era ser los uruguayos O sea Era la uruguaya Porque llegaba con el acento O después de México Era llegar a Uruguay Y era ser la meji Me decían la meji Porque venía de México Y por el acento Siempre tenía nuevos amigos Como que siempre era la nueva Y la novedad En la escuela Entonces como que fue Pues así crecí Entonces para mí Eso era normal Quizá por eso La meji Desarrolló un vínculo emocional Muy importante Con sus hermanos Pues es una relación especial Porque siempre estamos juntos Haciendo como Todas las cosas ¿No? Todo Todo lo hacemos juntos Nos vamos de vacaciones Nos vamos a divertir juntos Y es como muy estrecha La vida en Uruguay Es muy diferente que en México Especialmente para los niños Aquí por ejemplo Siempre nos tuvieron Como que mucho más Amarrados ¿No? No podíamos salir de la casa Si no salíamos con alguien mayor Pues muchas cosas Por lo mismo De la violencia Cuando vivíamos allá Uruguay Ellos son un país Que en todo el país Hay tres millones de habitantes ¿No? Entonces imagínate Es un chiste Es como Cuernavaca Todo esto El ser una extranjera En ambos países Fue forjando el carácter De Bárbara Mori Pues me acuerdo que aquí en México Íbamos en una escuela de gobierno Y entonces obviamente En la escuela de gobierno Era la niña bonita ¿No? Era la de los ojos verdes Y este La que hablaba La extranjera Entonces como que Llamaba la atención No sería la única vez Que Bárbara llamaría la atención Desde luego Aunque ya llevaba Cierto tiempo en la actuación Su primer papel importante En la telenovela Mirada de mujer Surgió porque Bárbara Llamó la atención De los productores Argos Televisión Por un rasgo Muy característico De su rostro Era una criatura De veras Era muy chiquita Muy joven Muy muy joven Y bueno Nos encantó a todos Porque sobre todo Lo que estábamos buscando En Bárbara Era esto que tiene Que empatara Con esto que tiene Angélica Aragón Esos ojos Ya teníamos A los otros dos hijos Que eran Plutarco Az Y María Elena Prudencio Y en verdad que Bárbara Tiene un notable parecido Con Angélica Justamente lo que Los productores buscaban Alguien que tuviera La misma mirada de mujer Que la protagonista La inolvidable María Inés Mi mundo Se me estaba viniendo Encima Este mundo Está hecho para dos Una telenovela Que rompió esquemas Quizá la última producción Mexicana De la que podríamos decir eso Y que sigue siendo Objeto de estudio En todo el mundo Hay gente que se obsesiona Con los personajes De las comedias Como equivocadamente Se les llama a veces A las telenovelas No sé si te ha pasado Muchas personas dicen Ya me tengo que ir Porque la telenovela Empieza a las nueve Y si no lo llevo Es como parte De su actividad diaria Se convierte en un hábito Por cierto es incorrecto Referirse a las telenovelas Como comedias Porque ese término Implicaría que estaríamos Hablando de una obra De humor En las telenovelas El humor Cuando lo hay Es generalmente Involuntario Ya quisiera yo Tener un conductor Como tú Bueno En algunos países De habla hispana Como Venezuela A las telenovelas Se les llaman Culebrones Mejor comedias Para el caso Hay telenovelas Que parecen más realistas Hay telenovelas Que parecen más fársicas Hay telenovelas Que son de tonos Más exacerbados Y de todas maneras Tu trabajo es Que esté entonada Porque si no No es creíble Y si no es creíble Pues la gente No le va a entrar al juego Nunca hay que despreciarlo Porque es el melodrama Que llevamos los mexicanos Tatuados desde que nacemos Vivimos con el melodrama En las espaldas No lo despreciamos Tan es así Que por eso admiramos La valentía de Bárbara Mori De dejar ese género Para buscar suerte En el cine Hacer televisión Para darse a conocer Y debe de Debe de tratar De hacer cine Para que ahí quede Para siempre No cualquiera Se puede dar Ese lujo No cualquiera puede darse El lujo De tomar esa decisión De decir Hasta aquí Terminó mi Mi carrera de televisión Y ahora voy a dedicarle Mi tiempo Mi energía A tratar de Entrar Y de Y de Y de darme a conocer Como Como actor O actriz de cine Está llegando demasiado lejos Demasiado lejos Sí Creo que todavía Le falta un último detalle No 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 Los sueños de Bárbara Mori Como actriz de cine No se limitan a hacer películas Como las que ha hecho hasta ahora Si algo distingue a Bárbara Es que es emprendedora Y soñadora Yo voy a hacer cine en España Algún día Nadie me va a pretender No sé si me tarde Diez años Si me tarde un año Dos meses Pero lo voy a hacer Le creemos La gente que la conoce No tiene ninguna duda Que cuando Bárbara se propone Hacer algo Lo va a lograr Está acostumbrada A no equivocarse No a tener la razón Pero casi todas las decisiones Que toma Son certeras Por eso confía mucho En su intuición Sin embargo a veces Una ayudadita no le cae Pero Bárbara es una mujer Como Con mucho Ahora sí que echaba Para adelante Luchona Entrona Buena madre Buena hermana Bueno que te puedo decir O sea va a sonar a que A que Ay sí buena Pues sí es buena en todo Cuando Bárbara y sus hermanos Ya se habían establecido En México En forma definitiva La futura actriz Comenzó a trabajar En el restaurante De pizzas de su padre Una vez a la semana Iba un dueño De una agencia de modelos Marcos Toledo Y siempre me decía Ay métete Métete a modelar Y es que Tienes que modelar No sé qué Y pues como que Mi papá no quería Bueno al final Este Su mujer lo terminó convenciendo Y empecé a modelar Y empecé a hacer comerciales Y al hacer comerciales Me di cuenta Que me gustaba Pues estar detrás De las Enfrente de las cámaras Pues haciendo algo Y por difícil Que parezca creerlo La primera intervención De Bárbara en la pantalla No fue para mostrarnos Sus ojos o su rostro Sino Su nuca El primer comercial que hice Era de unos chicles No me acuerdo Qué chicles eran Y yo estaba Eh Eran un parque de diversiones Entonces yo era extra Entonces me acuerdo perfecto Que estaba Estando en la pizzería Estaba la televisión prendida Y yo le decía O sea todo el mundo le decía Tiene que ver el comercial que hice Salía el comercial Y lo único que se veía Del comercial mío Pues era mi nuca ¿No? O sea Mi cabeza así al revés Pasando por la cámara Ya esa era yo Me vieron Bien se dice que el viaje De los mil kilómetros También empieza con un primer paso Pero Extrañamente los productores No se fijaban en Bárbara Mori La misma Bárbara Mori Por la que hoy darían El brazo izquierdo Aunque fueran surdos Cuando un hombre anda Detrás de una mujer Sabe que le cuesta En instantes Si no hables de esa manera ¿Cómo que le cuesta? Pues es la verdad Y yo sé lo que valgo Bárbara Mori Bárbara Mori había iniciado su carrera Como modelo Gracias a la invitación Que un cliente de la pizzería De su padre Le había hecho Aunque sus primeras participaciones En comerciales Habían sido muy pequeñas La fama tendría que esperar Hasta que Bárbara Fuera seleccionada Para hacer el papel De la hija de Angélica Aragón En Mirada de Mujer Mirada de Mujer Ya habíamos mencionado Que esta producción De Pigmenio y Barra Había roto esquemas Pero ¿Cómo exactamente? Por principio de cuentas La historia no se centraba En un joven romance Sino que nos presentaba El amargo matrimonio De Angélica Aragón Y su infiel marido Interpretado por Fernando Luján Un matrimonio Como muchos Y en el que se centraba La magia De esta producción No era la clásica historia De la cenicienta pobre Que se enamora Del hombre rico Las telenovelas Son superficiales No estoy diciendo Nada nuevo Porque el tipo de telenovela Que hacemos nosotros Los mexicanos Tiene que ver Con que la gente Se fuga un poco De su jodida De la realidad Y ahí estaba Bárbara Mori Cautivando al público Que por primera vez Veía a la uruguaya Bueno hice una novela Creo que hice dos personajes Antes muy pequeños En otras dos novelas Y ya como que El primer personaje importante Fue el de Mirada de Mujer Mónica Ese personaje de Mónica Tenía dos características Importantes La belleza era más bien frívola Y el hecho de que A pesar de que tenía Trastornos alimenticios Como bulimia Su estómago crecía Cada vez más ¿Cómo? Pues es que Bárbara Quien le daba vida Al personaje Estaba embarazada Yo embarazada Ya de un mes de embarazo Llego ya con Hablar con Pues con Epic Men Y con toda la gente De Argos A decirle ¿Saben qué? Pues estoy embarazada ¿No? Y mi personaje Es anoréxica Y es bulímica Y claro Ella tiene la opción De decir Pues ya me voy Porque mi embarazo Mi personaje Pero cuando tú tienes Una actriz Con esa calidez Con ese rostro Con esa entrega Lo que un productor Tiene que hacer Es decir ¿Qué hacemos Para que este personaje Siga dentro de la historia Sin que afecte Las grabaciones? En la televisión Hay trucos de cámara Que permiten disimular Este tipo de situaciones Pero La grabación De una telenovela Toma muchos meses Y en Mirada de Mujer Se llegó al punto Donde se tornaba sospechoso Que el personaje de Mónica Tuviera siempre Un cojín Cubriéndole el estómago Entonces Como que todos dijeron No, ok Vamos a ver Cómo le hacemos Te vamos a cuidar Obviamente me gané Todos los close-ups De la telenovela Algo que a los caballeros No les disgustaba Para nada El rostro de la Meji Se volvió uno De los símbolos De la novela La familia de Bárbara Comenzó a sentir El éxito De su hermana No fue fácil Porque pues Todo tiene un proceso Ah, claro También estaba el hecho De que Kenny y Quintaro Iban a ser tíos De hecho fue difícil Porque su papel Era de una chava Anoréxica y bulímica Y pues de repente Pues Ya traía una panza De varios meses Unas pompotas Que ni los de los Cruceros Con valentía Y decisión Bárbara enfrentó Las adversidades Que su embarazo Planteaba Y se convirtió En madre del pequeño Sergio Que había procreado Con el también actor Sergio Mayer El mejor momento De mi vida Obviamente fue Cuando di a Lucy Y lo vi Me da mucha risa Porque cuando nació Sergio lo traía Y entonces Le veo sus piecitos Y todo Yo estaba amarrada Así aparte Y traía sus huevos Y le digo Es que trae sus huevitos Enormes Pues traía enormes Morados Y le digo Ay que hermosos huevitos Tiene Así Con esos hermosos Atributos O atributitos Llegó el pequeño Sergio A la vida De Bárbara Mori Sorprenderías De verla Con su hijo Haciendo la tarea A lo mejor Oye no a ver Repite Eso está mal Táchale Eso está mal Repite No sabes Como su Su ambiente Familiar Es muy cálido Muchas otras mujeres Y actrices Y amigas Que yo conozco O simplemente Cancelan esa parte De su vida Deciden No voy a tener hijos Porque mi carrera Es más importante Cosa que es muy válido También Pero una mujer Tan joven Como Bárbara De repente Decidir Si quiero tener un hijo Y bien se dice Que los hijos Nunca terminan De enseñarnos cosas El pequeño Sergio Le ha dado Una que otra lección A su madre Un día Estaba yo En mi casa Esto fue hace como Mi hijo tenía como Cinco años O cuatro años Por ahí Y de repente Baja Sergio Y me dice Oye mamá Este El juguete Con el que estaba jugando No lo encuentro Ayúdame a buscarlo Y yo No mi amor Estoy ocupada Cinco minutos después Baja y me dice Mamá no lo encuentro ¿Dónde quedó? Es que ¿Dónde lo dejé? Por favor Y no sé qué Y yo Sergio Búscalo tú Son tus juguetes Hazte tú responsable De tus cosas Entonces voltea Y me dice Mamá ¿Cómo me pidas Que me haga responsable De mis cosas Si tan solo soy un niño? Y yo En ese momento Fue de Ok ¿No te acuerdas Cuando fue la última vez Que lo viste? Ya empecé a buscar La vida te da sorpresas Y los hijos más Es bastante difícil Ya ser mamá Es bastante difícil Aparte de estar Haciendo algo también En lo laboral Pero ella Ella sacó energía Y sacó Y yo creo que lo ha llevado Muy bien Y la prueba es que Tengo un sobrino maravilloso ¿No? Que es un tipazo Y tú lo ves Y hablas con él Y a mí me llena de orgullo Decir que ese chavo Es mi sobrino Bárbara es muy celosa De su vida familiar Y privada Es por ello Que no habla mucho Sobre su hijo Ante los medios Respetando ese derecho A la privacidad Del pequeño Sergio Solo diremos Que lleva una relación De amor y respeto Con su famosa mamá Y que tiene grandes esperanzas Como futbolista Bueno Además su mamá Ya nos dio mucha información ¿No? Yo le digo Es que trae sus huevitos enormes Los trae enormes morados Al regresar las primeras incursiones De Bárbara Mori en el cine Y sus primeros tropiezos No, no pienso casarme dos veces Al regresar Matrimonio es para toda la vida En México Una realidad es que Un actor de cine Puede sobrevivir No, no está de acuerdo Con ser una figura Pública falsa Y entonces Sí ha de ser bien mamona Bárbara Mori Si quieres ver más Pidex a TV A tu sistema de cable Bárbara Mori Bárbara Mori Bárbara Mori se había embarazado De Sergio Mayer Y había dado a luz Al pequeño Sergio Mientras grababa Su participación En la telenovela Mirada de Mujer La producción había cuidado Que el embarazo No fuera demasiado notorio Mientras que Bárbara Enfrentaba el reto De ser una madre joven Uno de los problemas Que la gente bella Enfrenta Sí La gente hermosa También tiene problemas Es que La gente desacredite Su opinión Pues por creer Que se es hermoso Y frívolo El prejuicio de Está guapa Pero ha de ser bien tonta Es muy real Yo no sé Como que de pronto La gente cree que Alguien que puede estar Tan bonita Se ha de sentir Lo máximo Yo creo que es Como una idea Que mucha gente Tiene Pero no Nada que ver Siempre para ellos Van a tener Esa piedrita En el zapato Piensan Que por su belleza Los buscan Y quieren siempre Estar demostrando Que tienen algo más allá Es algo con lo que Tienen que vivir A veces cuando tú Escuchas a alguien Decir Sí es que a mí Me estorba ser bella Porque la gente Piensa que por ser bella Por ser bella Por ser bella Es algo con lo que Tienen que aprender a vivir Pues hay gente Que les imponen Y hay gente Que hasta piensa Que son tontas Pero aquí Definitivamente No es el caso Hace falta mucho más Que una cara bonita Para triunfar En el medio Del espectáculo Bárbara Morí Tiene una gran astucia Y sabe lo que quiere En otras palabras Bárbara Morí No es tonta Nada tonto Además de ser Una actriz preparada Con lo que los entendidos Llaman presencia escénica Decía El maestro Ludwig Margules Que lo que De veras hace A un actor Es que Se paran de pronto En un escenario En el teatro Por ejemplo Apenas entran a la escena Y uno dice Hay teatro Dice Si yo lo que quiero hacer Es cine Estoy seguro Que lo va a hacer Que lo va a hacer bien Ha hecho cine Ha hecho teatro Ha hecho tele Ha hecho todo Pero cuando ella Se decide por algo Ella lo va a lograr Ah el cine Ya habíamos dicho Que es un medio difícil A menos que uno Se apeguide bichir Los papeles llegan Muy de vez en cuando Y la paga Es bastante mala En comparación Con lo que se puede ganar Haciendo papeles En televisión Si tu bolsillo Te lo permite Pues mira Adelante A casi nadie Se lo permite Es muy difícil Porque en México Tú sabes Que no se hacen Tantas películas Como en otros países Y entonces Ha sido de a poco a poco Que ha ido Ha ido creciendo La industria del cine Es muy difícil Tomar esa decisión Y más en este país En donde hay muy pocos Proyectos de cine Que no solo Que valgan la pena Sino que Puedan tener Un presupuesto decente Para que un actor Pueda sobrevivir bien En México Una realidad es que Un actor de cine Puede sobrevivir Para Bárbara Mori La primera incursión En el cine Llegó en la película Inspiración Una película del género Comedia romántica Dirigida y escrita Por Ángel Mario Huerta Oye ¿Está bien tu perro? Sí Bueno pues si está bien Te puedes mover Para que pueda pasar Por favor Sí Gracias En esta película Del 2001 Bárbara interpretaba A Alejandra Quien vivía Una hermosa historia De amor Con el personaje De Arad de la Torre Ay para ser sinceros De esa cinta El público recuerda Una escena de Bárbara Saliendo de la alberca Y no mucho más Pero el primer paso Estaba dado Bárbara había hecho Una película Y ni más ni menos Que el papel estelar Además tenía Su primer estelar En una novela De Azteca Llamada Azul Tequila No me confunda Con sus definiciones Sobre amor y romance Me basta con saber La diferencia Entre la verdad Y la mentira Una telenovela De época Que representaba Más de lo mismo La protagonista Siempre es la que llora A la que le hacen cosas La que todo mundo Le ve la cara de idiota Y es muy aburrido Fue durante esa grabación Que Bárbara conoció A la que hoy Es una de sus mejores amigas La también actriz Fabiola Campo Manes Yo llegué a Tequila Jalisco Que estaban grabando ahí Ya llevaban como cuatro días De haber arrancado la telenovela Y llegué a ese día Pues a presentarme Y a grabar Y a empezar a grabar Y de pronto La veo haciendo unas escenas En donde tienen Todos los barriles Del tequila No sabes las escenas Y no sabes como se veía O sea yo volteé La vi y dije Que mujer tan hermosa La novela no funcionó muy bien Pero no importaba El gusanito del cine Había hecho de las suyas Y Bárbara quería más Como lo había soñado Desde que era Una estudiante de actuación Como que de repente Te sientes estancada Si ya he hecho La mala He hecho la buena He hecho la esta La otra Bueno ya quiero hacer La loca Quiero hacer otras cosas Que en la televisión Tal vez no tengan La oportunidad de hacer Después de ciertas novelas Ya eres la protagonista Siempre Entonces No tienes mucho Para donde jugar Sin embargo Si había algunas otras cosas Por hacer en la televisión Entre otras El papel que la consagraría Como una gran actriz De telenovelas La frívola y malvada Pero adorable Rubí Ahora lo tengo todo Dinero Y amor Y le voy a callar la boca A todos los que jamás Creyeron que iba a conseguirlo Salud Sucedió Rubí Que es otro fenómeno ¿No? Y que ahora Este Gracias a Rubí Digamos que le abrió Un panorama Como internacional Que no tenía No solo el mexicano Y al francés Y al inglés Ha sido un fenómeno Esa novela Además de estar de nuevo En un papel que rompía esquemas En este caso Por tratarse de una telenovela Cuyo personaje central Es una antagonista La mala Pues Que no tienes Ni en qué caerte muerto Bárbara Mori Había roto Algunos esquemas personales Al salirse de Televisión Azteca E ingresar a Televisa Donde fue dirigida Por Benjamín Khan Bárbara llegó en un momento En el que Lo último que había hecho No había funcionado Entonces Televisa También tenía miedo De ¿Qué pasas? Y a lo mejor No es más que petardo ¿No? Igual no funciona Había hecho con Azteca Un par de telenovelas Que no habían funcionado Nada Pero como ya se ha dicho Rubí fue un fenómeno internacional Hay quienes dicen Que esto se debe A cierto parecido Entre las características Del personaje Con Bárbara Mori Alejandro No es para ti No está de acuerdo Con ser Una figura Pública falsa Y entonces Sí ha de ser bien mamá Y eso se lo prestó A Rubí No Rubí a ella ¿Cómo es Bárbara Mori En la vida cotidiana? Averigüen lo que la gente Más cercana a ella Tiene que decir Sobre su personalidad Lo que tiene en su iPod Y hasta el defecto físico Mejor guardado De su anatomía De a poco De a poco El carrino se vuelve Al regresar A ganar De a poco Te estoy diciendo Que no Ella es la que queda En ese papel Además de que Todas El mundo Todas las actrices Querían ese papel La mayoría de ellos Me dicen Oye Es que me dijeron Que eras bien mamá Bárbara Mori Bárbara Mori Bárbara Mori ha hecho Papeles importantes Que han hecho historia En la televisión Como Rubí En la telenovela Del mismo nombre En el cine Su debut Es menos afortunado Al hacer el papel De Alejandra En inspiración Una cinta Del corte Comedia romántica Que no presenta Una gran evolución En su carrera Como actriz Rubí Una de las grandes creaciones Del muchas veces Despreciado género Del cómic mexicano Que nos ha dado Personajes inolvidables Como Calimán Chanoco Carmatrón Y como otros muchos El personaje de Rubí Es creación De una de las escritoras Más importantes De México Yolanda Vargas Duche Creadora también De lágrimas y risas Y el simpático Memín Pinguín Fue Doña Yolanda La de la idea De crear un cómic Centrado en una mujer Frívola y despiadada Que se valía De su gran belleza Para siempre salirse Con la suya Cuando hicimos Rubí Este era un personaje Que era nuevo Relativamente En la estructura De la telenovela Tanto la primera vez Que se hizo Por Irán Ehori Como esta segunda vez Que se hizo con Bárbara Porque es un personaje De características Antagónicas Que hace un protagonista Y eso hace Que tengas que estructurar Un personaje Con un reto Que está muy divertido ¿Cómo haces Para que la gente Se enamore de la mala? La llamada Bella villana Ya había sido llevada A las telenovelas En una versión En la que Fanny Cano Hacía el papel principal Y en una película Con Irán Ehori Como la malvada Rubí La nueva versión Fue producida Por Alberto El Güero Castro Y dirigida Por Benjamín Can Benjamín Can Ha sido parte importante De mi proceso Como actriz Y de mi crecimiento Y de mi carrera A todo esto ¿Qué hace un director De telenovelas? En una telenovela Te toca darle estructura A los personajes Una vez que tienes Los libretos Que no son trabajo Del director Prácticamente nunca Hay que estructurar De una manera creíble A los personajes El grabar una telenovela Es un relajo Porque nunca grabas En orden Entonces en un día Puedes grabar escenas Del capítulo 8 Del 132 Es un desorden Y un largo proceso Que luego no resulta Tan bien Como en el caso de Rubí Que al principio No levantaba en rating Y que tenía muy nerviosos A los ejecutivos De Televisa Y desde luego A la propia Bárbara Mori No olvidemos Que este era su debut En la televisora De San Ángel Fueron muchos cambios Se cambia de empresa ¿No? Ella es la que queda En ese papel Además de que Todas El mundo Todas las actrices Querían ese papel Porque esa novela Era la novela Más sonada del momento Y tenía grandes expectativas Para la novela Volviendo a Bárbara Mori La mujer Mucha gente sostiene O tiene la noción De que Bárbara Es arrogante O difícil de tratar Para resolver esto Empecemos por la fuente directa Pues yo creo que Que no soy tan mala onda Generalmente La gente que conozco Que sabe de mí Pero no me conoce En persona Cuando me conoce En persona La mayoría de ellos Me dicen Oye Es que me dijeron Que eras bien mamona Oye A lo mejor Si soy seria O a lo mejor Es como un escudo Defensa El decir Si conmigo Nadie se va a meter Y levanto Y levanto mi ceja Pero a lo mejor Adentro de mí Ya cuando me conoces Pues ya te das cuenta Que es Pues no Es más como una apariencia Tal vez La gente que la conoce Y la quiere Comparte esa opinión Esa es como Esa es como una coraza Que ella tiene A Bárbara se le deja ver Y se puede entrar Y a mí a veces Uno llega como a A poner un límite En las cosas que uno hace Y obviamente ahora no hay más que Enojarse Colgarse el teléfono Y decir Bueno ya te perdoné Ya Más fácil Más rápido Pero también hay carácter explosivo En los tres Si tiene un carácter fuerte Si Pero pues digo Lo normal Como ser humano Digo lo normal Nadie es ni tan Lindo lindo Todo el día De pronto Alguien te puede sacar de quicio Y respondes O reaccionas Creo que es Mucho más Simpática Y agradable Todos sus momentos Que de pronto Es quizás Uno por ahí Como lo tendríamos cualquiera La fama tiene un precio Y probablemente Ese es el que Bárbara ha tenido que pagar El ser percibida Como una persona arrogante O poco humilde Pero no debe de ser fácil Ser Bárbara Mori Considerando el constante Acoso de los medios Y del público en general La gente piensa Que porque eres figura pública Tiene derecho A no solo A tomarse una foto contigo Sino a abrazarte Por la cadera ¿Pueden culparlos? No Pues te vas a resfriar Si no te rías No En el 2005 Bárbara Mori Realizó su segunda película En esta ocasión Las cosas serían Muy diferentes Ya que esta era Una verdadera película Y no una telenovela Llevada a la pantalla Nada personal Contra inspiración ¿Eh? El día que platicábamos Ella y yo Sobre esto Me decía Me gustaría Que no me buscaran Solamente para hacer Proyectos de comedia romántica De hecho nosotros Estábamos haciendo con ella Un corto Sobre donación de órganos En donde ella es una madre Que además puede entender mejor Porque es madre Que tiene que elegir Donar los órganos De su hijo fallecido ¿No? Al que tienen que Este Desconectar Es una decisión De alta moral ¿Eh? De alta moral Tomar esa decisión Que ojalá que se genere La cultura En este país De la donación de órganos Bárbara se había tomado Su tiempo Para regresar al cine Y había rechazado Varios papeles Sus personajes Los prepara muy a fondo Hace Las cosas muy a conciencia Entonces No acepta cualquier papel Yo dije Ok Pues me parece Me parece lógico Efectivamente No puedes aceptar Un papel Que no te queda O un papel Que no te gusta Tienes que de alguna forma Eh Hacer química Con el Con el personaje Que vas a representar Si no sale ¿No? En esta ocasión Bárbara hacía el papel De Zoe Una hermosa mujer Que cansada De un matrimonio Sin amor Ya que su esposo Es un homosexual De closet Decide comenzar Un amaciato Con el hermano De este Me encanta Eso Me encanta Pero Esto no está bien La película Dirigida por Ricardo de Montrilli Basada en la novela Homónima De Jaime Bailey Fue producida en Perú Resultó segundo lugar En el festival de Huelva Detrás de Voces Inocentes De nuestro compatriota Luis Mandoki Y generó más de 9 millones de pesos En su primer semana En taquilla En términos de cine Latinoamericano Una verdadera fortuna Es una nueva etapa Yo creo Para ella ¿No? Yo creo que Ella empezó En la televisión Y toda esta cosa Pero ya no le llena ¿No? Todos tenemos Diferentes aspiraciones ¿No? Y ella está muy entusiasmada Con la onda del cine Porque le ha gustado mucho La experiencia que ha tenido Bárbara Mori Se había vuelto Una actriz más exquisita Su valiente decisión De dedicarse Por completo al cine Aunado al hecho De que ahora Podía darse el lujo De escoger La había puesto En un papel privilegiado Bárbara Mori Bárbara Mori Bárbara Mori había realizado El papel de Rubí La bella villana Que había sido llevada A la pantalla Por otras actrices Como Irán Eori Y Fanny Cano Su segunda película La mujer de mi hermano Le había valido Buenas críticas A nivel internacional Posicionándola Como una genuina Y talentosa Actriz de cine Actriz de cine Teatro y televisión Poseedora de una belleza Envidiable Amorosa madre Y pareja Del exitoso diseñador José María Torre ¿Qué le falta Por conquistar A Bárbara Mori? Una de las respuestas A esa pregunta Es El mundo De la producción De cine Bárbara además Me contaba Ese día Que estuve con ella Que quiere hacer Su productora Porque quiere elegir Sus proyectos Porque quiere Impulsar sus proyectos Esa casa productora Fue fundada por Bárbara El propio José María Y su buen amigo Rodrigo Aver Tenemos una productora Pequeña Que se llama Barrojo Barrojo Films Y que estamos desarrollando Cuatro proyectos Uno de ellos se hace este año El primero Dios Y los demás serán uno por año Ahorita estamos desarrollando Un guión Para empezar a filmar Si se puede a finales de este año Si no a principios del 2008 Con esta casa productora Bárbara busca crear Proyectos interesantes Y novedosos Además de impulsar Al cine mexicano De alguna manera Bárbara encuentra el tiempo Para además Dedicarse a algunos otros intereses La ropa interior Que ella tiene Ella también le ha dedicado tiempo Si me explico Ella no es diseñadora Si No estudio eso Pero Es muy creativa Y sobre regresar A la televisión No sé Igual Si le ofrecen Algún proyecto interesante No sé Yo sé que ahora Se quiere enfocar al cine Porque es lo que le gusta De hecho Acaba de abrir una productora Y hay que apostarle al cine Yo creo que en este momento Ella está muy bien Creo que su carrera va hacia arriba No nada más su carrera Lo que ella está haciendo Por ella Por su carrera Con su casa productora En todos sentidos Se está yendo hacia arriba Tendría que llegar Un proyecto muy interesante Para que Bárbara Se interesara en una telenovela Cosa que se antoja difícil Y yo creo que Para Bárbara Elegir tomar el camino largo E irse como actriz y productora A buscar proyectos Yo creo que es el acierto Más grande que ha tenido Pues yo no me imagino dirigiendo Pero tampoco No me imaginaba produciendo La actuación me mata Me apasiona muchísimo No importa que actualmente Bárbara esté en una aparente pausa En su carrera Y que de momento Solo le interese Dedicarse a su hijo y su familia Ya ha habido momentos así Y Bárbara ha salido De su letargo Cuando se ha encontrado Con papeles interesantes Así sucedió Con su más reciente participación En el cine Pretendiendo No hay por qué Espera Ya Tú ves pretendiendo Pretendiendo La posición bastante fea Cuando es fea Es bastante fea ¿Bárbara Mori Fea? ¿A quién se le ocurrió Esa idea? Bueno Entre otros A Claudio David En esta cinta del 2006 Bárbara se convierte En Amanda Una mujer que Cansada del amor Y sus decepciones Decide hacerle Al patito feo Y transformarse En una mujer fea Y gorda Para no llamar más La atención de los hombres Y no deja de ser Cándidamente cautivador Escuchar a Bárbara Mori Hablar sobre el gran Un gran reto actoral Que representó Hacer el papel de fea Cuando me llegó el guión Me acuerdo que Gabriel Gabriel Blanco Que fue mi representante Mucho tiempo Y amigo mío Me habló y me dice Tengo un guión Que te va a encantar Y yo ¿Por qué? Pues porque te vas a tener Que vestir de fea Y yo Mándamelo ya Me lo acuerdo que me lo mandó Un día a la una de la mañana Y me dormí a las tres de la mañana Leyendo Una gran, gran experiencia Haber hecho de gorda Y haber trabajado Con esos tres personajes Me encantó Bueno Ese es uno de los encantos Del cine Nos permite soñar En ese caso Nos permitió ver a Bárbara Mori Fea Ironías del cine Es de esas personas Que como tiene pacto con el diablo Será bella siempre Pero ese pacto Tiene que ver con que Es una persona bella Por dentro Pero decíamos Que nada puede ser Absolutamente bello Y Bárbara Mori Tiene un secreto Tiene unos pies horribles Y yo estoy enamorado De sus pies Y ella lo sabe Sus pies Yo tengo en mi escritorio Una Polaroid Con los pies de Bárbara Y una dedicatoria Eso para mí Me las regaló a mí Así que envidienme Hombres del mundo Los pies de Bárbara Mori Son míos Y los amo El resto de Bárbara Mori Está entregado a su familia Y hace planes sobre su carrera Y no mucho más de momento En el momento En el que la familia Cada vez se ha ido uniendo Más y más Y más Eso es lo que la ha fortalecido Lo que más disfruto En la vida Es estar con mi hijo Y con mi familia Se me ha presentado Mucho la oportunidad De irme a vivir fuera De México Y todo este rollo Pero amo tanto a mi gente Y amo tanto a mi familia Y soy tan de mi gente Y de estar siempre Con mis hermanos Con mis padres Con mi Con todo Que no me puedo Separar de ellos En sus ratos libres Disfruta de escuchar música Traigo a mi hermano O sea Traigo mucha música Pero de los Traigo Que me acuerdo Traigo Daido Traigo a mi hermano Traigo Shakira Me gusta mucho Después de luchar Por muchos años Bárbara ha encontrado Algo que siempre había Parecido muy lejano La estabilidad Su hijo Su hijo Definitivamente Su familia Su hermana Su hermano Su mamá Su papá Sus amigos Su pareja Bárbara es como Muy entregada A su gente Pero conociéndola No pasará mucho tiempo Antes de que la Meji Se vuelva a poner las pilas Y regrese a las pantallas Para deleite De hombres y mujeres Que hayan en ella Mucho más que un rostro bello Bueno hay otras pelis Ahí va Hay una de Que produce Berta Navarro Y ella armó el toro Que está a punto de Pues ya de Empezarse a filmar Una mujer que ha sabido Sobreponerse Y que puede dar Consejos importantes A las mujeres de México No se dejen de los hombres Machos Esa es Bárbara Mori Una mujer que cree En el destino Y en un arquitecto supremo Y lo manifiesta De formas interesantes Yo no lo sé Pero yo creo Que el destino Ya está escrito O sea por más que tú dices Ok me voy a parar ahorita Para cambiar el destino Porque supuestamente En la entrevista Tengo que estar sentada Pues me paro Según que estoy cambiando el destino Pero no Así estaba escrito Que yo en ese momento Y me iba a parar Y iba a hacer eso O sea para mí así es El destino de Bárbara Mori Estaba entonces íntimamente Ligado a su carácter Y a su belleza Dos características Que al final Resulta en estar mucho más ligadas De lo que parecen La verdad Si tengo un carácter Muy fuerte Pero también creo que Gracias a mi carácter Estoy en donde estoy ahorita Bárbara Bárbara te admiro Lo sabes Te amo Tus pies son míos Tengo un carácter Tengo un carácter Tengo un carácter